muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión os vamos a hablar sobre social games porque 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 trae una promoción que te cagas vale toda la gente que entre con mi referido apoyándome un poquito de forma totalmente gratuita sin tener que invertir ni un duro y el juegue durante este mes y consiga completar 25 misiones va a obtener 10 dólares automáticamente aparte de que vais a poder prestar o pillar prestado un nfc de forma totalmente gratuita así que si te interesa al lío bueno como habéis visto os he hecho un mini remix de lo que serían todos los mini juegos que vais a poder encontrar dentro social game vale lo siguiente la promoción de los 10 pavos como se consiguen 10 pavos gratis totalmente para que por muy simple en tres con milita referido vale tiene que ser con milita referido si no nos va a contar hacéis 25 misión citas de la de aquí que son bastante bastante sencillas y conforme las terminéis en un plazo de 30 días os pasarán 10 dólares a vuestra wallet ojo de lujo luego quiero tener un mt gratis pues muy simple le hacemos un borro vale como lo hacemos esto como automáticamente al prestado le damos a este botón de aquí le damos a borro my hero nft for free vale nos vamos al laboratorio que básicamente aquí tiene muchas puertas le damos aquí hero shop después el nombre de la tensor si hay otros señores por aquí esperándonos le damos de nuevos abre otra puerta bueno os he dicho que había muchas puertas y lo que tenemos que elegir es un nfc gris vale uno de los grises el que más os guste vale hay cuatro distintos yo por ejemplo el robot este me cae en gracia quiero como a pillar lo prestado muy simple le damos auto te wallet que ya lo habréis puesto anteriormente al hacer el registro con mi referido le das a ningiro r1 vale le dais aquí y le dais a borro nft nada vale firmar las transacciones esperáis un poquito y ya lo tenéis diferencias las únicas diferencias que vais a tener a la hora de tener el de tener el nfc tuyo o prestado es que sólo vas a poder grabar hasta nivel 5 vale se puede lograr hasta nivel 10 ya explicaremos más adelante cómo va el tema de los upgrades y un montón de cositas más vale yendo al dashboard de nuevo vemos que nos pagan hasta la ficha hasta la fide el minte hito para hacer el gorro nos pagan hasta 0,02 matic vale para que nos salga totalmente gratis eso sí pillar la red cuando esté baja sino pues nos cobrarán un poquito y como veis hay un montón hay tres tipos de ligas distintas donde hay premios directamente en matic chavales simplemente puedo jugar hacer desafíos y ganar puntos en esas partidas obtendréis dinero mensualmente está muy 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 bien podéis tener hasta equipos de 3 vale tenerlo bien cebado cuanto más fuertes en vuestros nfc es mejor como todo no pero no vamos a entrar en todos esos detalles ahora mismo porque si no sé el vídeo sería larguísimo y vengo a explicaros lo chichudo aparte de eso quiero que tengáis bien claro vale que vamos a empezar a hacer ya carritas diarias dentro del stream con unos jueguecitos de social game como por ejemplo el sumo race etc así que todos los que estéis y juguéis ganaréis los puntos de las diarias semanales aparte de eso los que estéis con mi referido ganaréis un punto adicional extra simplemente por detener mi referido así que un abrazo enorme y lo dicho al loro porque aquí se genera gratis y